La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia informó este martes que no volverá a la mesa de negociaciones con la delegación del gobierno hasta que Ortega no implemente los acuerdos firmados. El 27 y 29 de marzo, el gobierno se comprometió a liberar a todos los presos políticos y a restablecer las libertades constitucionales conculcadas, pero más de tres semanas después no ha cumplido lo acordado. La Alianza sostuvo la mañana de este martes una reunión con los testigos y acompañantes en la mesa de negociación, en la que le entregaron una carta denunciando el incumplimiento de los acuerdos y el agravamiento de la escalada represiva contra los ciudadanos. Mientras tanto, los testigos del diálogo político, el nuncio Waldemar Somertan y el delegado de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, se reunieron en el Incae con la delegación del gobierno para conocer su propuesta de reformas electorales. La Alianza Cívica está dispuesta a reintegrarse a la mesa de negociación si el gobierno, en lugar de seguir haciendo promesas, da pruebas de que está implementando los acuerdos suscritos, que haga unas cuantas pruebas de que va a cumplir acuerdos como, por ejemplo, liberación de presos y personas detenidas, que dé una prueba sobre eso, que dé una prueba sobre el acuerdo suscrito en cuanto al derecho de manifestación, que dé una prueba en cuanto al acuerdo suscrito en referente a los implementos, medios, papel, tinta, etcétera, que necesitan los medios de comunicación. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Baez, partió este martes hacia Miami, Estados Unidos, donde hará una escala de varios días antes de viajar al Vaticano por un tiempo indefinido a petición del Papa Francisco. Antes de irse durante su despedida en el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino, Baez brindó sus declaraciones a los medios de comunicación nacionales. El deseo mío para Nicaragua es que lleguemos un día a tener una sociedad fundada en la justicia social de la que brota la paz verdadera, en donde la pluralidad ideológica no sea un delito sino una riqueza para construir un país y donde todos sepamos poner las ideas y los bienes materiales de todo en común, sin egoísmo por el bien del país. Solamente así vamos a sacar a Nicaragua el subdesarrollo y hacer de nuestro país una gran nación. Baez no quiso informar a la población el día de su partida por temor a que fueran reprimidos después de su despedida. Nunca quise decir el día que me iba ni la hora porque he tenido temor de que si la gente venía en masa aquí al aeropuerto podían exponerse demasiado. Ustedes saben la cantidad de peligros que puede sufrir un grupo en este momento manifestándose y no quería que la gente se expusiera. El obispo destacó la resistencia y el patriotismo de los reos políticos y urgió su pronta liberación. Yo me voy con el corazón en lágrima sabiendo que desde la cárcel los presos políticos me han saludado, me han agradecido. ¿Ella se despidió de usted o de usted? Me mandó una carta, no tienen nada que agradecer los presos políticos, somos nosotros los que les tenemos que agradecer a ellos por resistir y por enseñarnos a ser verdaderos héroes de la patria. Y mi mayor deseo es que muy pronto, primero que se les respete su dignidad y en segundo lugar que salgan libres lo más pronto posible. Un grupo de personas, entre ellos delegados de la Alianza, feligreses y periodistas, se presentaron al aeropuerto para despedirlo ante la ausencia llamativa de los miembros de la conferencia episcopal. Por su parte, el nuncio apostólico Waldemar Somertan defendió la decisión del Papa Francisco de llamar a Roma a Monseñor Baez. Es una decisión personal que yo desconozco razones. Ustedes no me van a creer, pero tienen que creerme porque yo estoy aquí y represento a alguien. Y tengo que defender, porque soy embajador de Santo Padre, su decisión. No desconozco las razones, pero tengo que defender porque estoy aquí, por eso. Un nuevo análisis de The Economist Intelligence Unit destaca que el régimen de Daniel Ortega no muestra ninguna voluntad de forjar una resolución negociada de la crisis, mientras adopta un enfoque cada vez más autoritario para mantenerse en el poder. El medio británico especializado considera que Ortega no permitirá hacer concesiones en la mesa de negociación que permitan un cambio real en Nicaragua. Sin embargo, advierte que el flanco más vulnerable de la dictadura son las sanciones de Estados Unidos. El análisis también advierte que teme que con el tiempo la resistencia interna al régimen se debilite y que los actores económicos se adapten eventualmente a una nueva realidad política. El Economist Intelligence Unit proyecta que el poder de la pareja presidencial estará determinado por el papel desempeñado por las fuerzas de seguridad, la policía y el ejército, y considera que Ortega se mantendrá en el poder hasta el final de su mandato en 2021. La permanencia del régimen de Daniel Ortega en un año de crisis costó al país más de 325 personas asesinadas, centenares de presos políticos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados. En el plano económico, la crisis ha generado un costo de 1.453.3 millones de dólares, la pérdida de centenares de miles de empleos y una severa recesión económica. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, calcula que el número de personas afectadas en su situación laboral supera los 250.000, si solo se incluye a los que tienen empleo formal y se acerca al medio millón cuando se incluye a aquellos que han tenido que aceptar un deterioro en las condiciones laborales para preservar el empleo. Para conocer más información te invitamos a visitar nuestro sitio web confidencial.com.ni